¡Vamos al mar! ¡Vamos al mar! ¡Vamos al mar! ¡Echo un taco! Mirá que distintos somos, nosotros estamos en la mala Contravo de limos todos, esperamos gallina Pero esa te debe dar, está para dar la vuelta ¡Vamos a llenar la fortuna! ¡Andreos me quedan! ¡Andreos me quedan! Que no alentar, lo que se tanda No tiene otra igual, a tonalina El parque central Yo soy de los niños, mirá que distintos somos Nosotros estamos en la mala, con la goleña y con tu Que la gogallina es lo que se tanda